Capítulo 6, Encuentro incómodo en la piscina. Relajación. Parque acuático, justo al lado de una fuente termal, inscríbeme, esto es relajante. Naruto dejó todas sus preocupaciones atrás mientras tomaba un relajante flotador en el agua. El flujo suave y apacible de la corriente artificial, llevándolo en un gran círculo alrededor del parque. Después de ocuparse de otro caso de detectives en Tokio, Naruto fue y encontró una manera de relajarse y aliviar todas las preocupaciones que tenía en el mundo. La sociedad humana es simplemente la mejor, Naruto suspiró aliviado, mientras chocaba con la gente mientras flotaba. La mayoría de la gente usaba algún tipo de anillo flotante para flotar, pero él solo flotaba boca arriba. Así era como iba a pasar todo el día. Relajarse en el parque acuático cubierto, y una vez que terminara, iría a las aguas termales cercanas y terminaría el día con un baño caliente con un poco de leche. Bofetada idiota. Parece un problema en el paraíso, jejejeje. Naruto se rió cuando vio lo que parecía ser el momento en que una joven pareja de humanos se separó. No pudo evitar mirar hacia ellos, y flotó junto a la orilla del agua para poder ver lo que estaba pasando. Naruto creó una bola de fuego del tamaño de una cabeza de alfiler en la punta de su dedo cuando el hombre levantó la mano para devolverle la bofetada a la mujer. Sopló su dedo y la bola de fuego voló hacia el hombre. Cortó la parte delantera de sus calzoncillos, destruyendo el elástico y cortando los cordones. Sus baúles cayeron al suelo. Hubo gritos por todas partes cuando su basura colgaba, y tuvo que sonreír ante su trabajo. Naruto hizo lo mismo, y también cortó el traje de baño de la mujer. Después de todo, él no sabía por qué ella lo abofeteó, pero el hecho fue que sí lo abofeteó. La mujer también gritó y se cubrió el cuerpo mientras corría a buscar algo de ropa para cambiarse. Naruto no quería que un hombre golpeara a una mujer, pero tampoco apoyaba que una mujer golpeara a un hombre. Él rió. En la entrada del parque, está bien, repasemos el plan, mi futuro esposo está en este parque. Todos me van a ayudar. Sona cruzó los brazos frente a su diminuto traje de baño, mirando a los miembros de su nobleza que estaban de pie frente a ella. Todos ellos vestían trajes de baño que no mostraban mucha piel en comparación con la suya. Todos los miembros femeninos de su nobleza parecían tener cuerpos bastante atractivos, siendo su reina el ejemplo más perfecto de esto. Señorita, ¿realmente tengo que coquetear con un chico joven para asustarlo? Sagi, su miembro de la nobleza de costo de cuatro peones, preguntó con una mano levantada. No, ¿por qué te preguntaría? No, quiero que vigiles a cualquier estudiante de nuestra escuela que pueda haber aparecido para hacer actos lastivos. Considera esta patrulla para ti. Momo, cuando veas a Naruto, ¿lo harás? ¿Recuerdas cuál es tu objetivo? Sona le preguntó a su obispo de pelo blanco cuál era su papel. Se supone que debo derramar un raspado sobre él. Momo levantó la mano, habló con suma seriedad. Su tarea era estúpida, pero era parte de un plan. Y luego entraré me ofreceré a ayudarlo a limpiar. Sona asintió, antes de mirar hacia Tomoe a continuación. ¿Y tu tarea? Mientras lo estás ayudando, depende de mí, en lugar de tropezar y quitarte el traje de baño, ¿puedo tropezar y quitarle el traje de baño? Tomoe pidió un cambio de asignación. Sabía que aparentemente se trataba de un niño más joven, y aunque no quería robárselo a su amo, al menos quería echarle un vistazo. Me gustaría guardar la imagen en mi carpeta mental. Ella habló con gran energía. Denegado, debes tropezar y desnudarme frente a él. Él será mi futuro esposo, así que preferiría que mi sirviente no lo desnudara en público. Sona negó la solicitud. Miró hacia Reiya y Tsubasa, quienes asintieron con la cabeza, ya que sabían cuáles eran sus tareas. Tsubaki, tú también conoces tu trabajo. Declaró Sona. Tsubaki le dio una sonrisa neutral. Sí, entiendo, estaré esperando en las aguas termales después de esto. Tsubaki conocía bien su trabajo. Está bien, entonces rompe. Sona aplaudió e hizo que su nobleza se separara para que todos hicieran sus tareas. Tenía planes para hacer que este encuentro casual funcionara a su favor. Operación. Nip Slip era un hombre joven, estaba segura de que incluso sus pequeños senos lograrían excitarlo de alguna forma si lograba verlos. Tenía problemas con su cuerpo, pero todavía se la consideraba el tercer lugar en popularidad en su escuela. Algunas personas tenían que considerarla atractiva para que eso funcionara. Los humanos de todo el parque, comenzaron a abandonar el parque con una mirada apagada en sus ojos. Ningún ser humano iba a verla desnuda hoy, así que su plan funcionaba con su orgullo de una sola pieza. Iba a mantener ocupado a Sagi en el otro extremo del parque para que tampoco la vierga desnuda. Ella no era como Rias, que mostraría su cuerpo desnudo prácticamente a cualquiera con poca vergüenza. Preferiría que el menor número posible de hombres la vieran desnuda en su vida. Los accidentes con su ropa en la batalla no contaban. Con Naruto, 30 minutos después, bueno, eso es frío, o, bueno, Naruto se rió cuando estaba cubierto de hielo raspado, y el jarabe se deslizaba por su cuerpo. Una chica tropezó detrás de él y lo derramó encima. Refrescante. Naruto sacó un poco de su cuerpo con la mano y se lo comió. Naruto se alejó de la chica. Lo siento mucho. Está bien, está frío, se corrigió Naruto con una carcajada. Y agradable y refrescante, así que está bien. El azul es un gran color. Naruto le dio un pulgar hacia arriba. Estoy sorprendido, de verte de nuevo aquí. Naruto la vio. Wow, ese traje de baño, Naruto murmuró cuando vio a Sona usando un traje de baño que era prácticamente una cuerda con pequeños triángulos frente a su entrepierna y sus senos. Era un micro bikini, pero en su cuerpo cubría un poco más que el micro promedio. Sona puso una mano en su hombro. Aquí, déjame limpiarte. Cámara lenta, su miembro de la nobleza detrás de ella tropezó y alcanzó su traje de baño en ese momento. Naruto observó como las tetas de Sona se sacaban de su traje de baño, sus pequeñas tetas rebotaban ligeramente cuando se liberaban. Las mejillas de Sona comenzaban a sonrojarse a medida que se revelaba más de su cuerpo. Sintió que la mano de su sirviente agarraba la tira de sus nalgas, y también la tiraba hacia abajo. Sona estaba completamente desnuda. Sin embargo, hubo un error de cálculo, porque como su sirviente tropezó, ella tuvo que golpear el suelo. Sona tenía la parte de atrás de sus rodillas debajo de ella, y ella misma fue enviada tropezando hacia adelante. Se agarró a los hombros de Naruto, pero sus manos resbalaron sobre el jarabe que cubría su cuerpo. Momo se tapó la boca cuando la cara de Sona golpeó el cuerpo cubierto de jarabe de Naruto, y se raspó la boca con hielo cuando su mano se deslizó más violentamente por su cuerpo mientras ella también caía. Mientras empujaba a Naruto hacia abajo también, su rostro seguía deslizándose por su cuerpo. Naruto cayó al suelo con el bañador alrededor de las rodillas y el rostro de ella en su regazo. Uh, 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 Naruto miró a Sona. Sus bolas están en mi boca, y su pene está en mi cara, y mi mano, no es como esperaba, hagas lo que hagas, no estornudes, ni muerdas. Naruto podía sentir los pezones y las tetas de ella en sus piernas, pero estaba mucho más preocupado por la erección del miedo que estaba empujando en su rostro mientras tomaba. Sus bolas en su boca. Su rostro estaba cubierto de jarabe, y su lengua estaba asomando de una manera que provocó una reacción. Momo tenía las manos en la boca en estado de shock. Tomoe estaba tomando instantáneas mentales de este momento, sus manos también en su boca cuando vio a Sona dando una mamada accidentalmente, bueno, casi una mamada. Tomoe sangraba por la nariz cuando miró a un joven desnudo. Esto es lo mejor a Tomoe ni siquiera le importó que no fuera ella quien tenía la boca llena. Estaba feliz de haber podido verlo suceder. Sona fue muy cuidadosa. La primera vez que tengo algo de hombre en la boca, y sabía dar andanos. Sona no tenía palabras para decir mientras cubría su cuerpo, y solo era un silencio incómodo. Se arrodilló y le subió el bañador, ya que él estaba atrapado en el mismo silencio incómodo que ella. Sin embargo, estaba mirando su cuerpo desnudo. A él le estaban dando un espectáculo gratis, al igual que ella también recibió un espectáculo gratis. Lo siento, hay aguas termales cerca con una ducha, te gustaría pasar por allí para, ducharte. Sona le preguntó a Naruto. Naruto todavía estaba en silencio. Vaya, estaba mal de su parte que deseara que ella volviera a poner sus bolas en su boca, porque quería que ella se pusiera de rodillas otra vez. Sona se envolvió con la toalla y se inclinó para levantar el traje de baño del suelo. Le mostró a Naruto todo su culo y su coño con su movimiento, independientemente de la toalla envuelta alrededor de su cuerpo. Yo, me voy a ir ahora. Naruto se fue con eso. Está bien. Tomoe susurró a Sona. El plan fue exitoso en más formas que en una, estoy bastante seguro de que va a estar pensando más en mí después de esto, si me disculpas, necesito ducharme ahora. Sona también estaba cubierta de almíbar ahora. También quería ir a masturbarse en las duchas. Ella se sentía caliente en este momento. Capítulo 7, en la madriguera del zorro. Necesitaba no pensar en que sus bolas se volvieran azules por una chica caliente. Así que entrenando. Oh oh oh, esta parece una habilidad divertida para probar. Naruto estaba leyendo un libro que detallaba las habilidades que se decía que tenían Kitsune y Kyuubi. Solo quería probar algo nuevo, ya que Kitsune vi era algo aburrido de entrenar una y otra vez. Él sonrió. No podía esperar para probar esta habilidad. Con Sona, nunca pensé que estaría inventando un hechizo, para esto, Sona era algo así como un genio, y si era honesta, nunca había considerado poner su cerebro a trabajar para hacer un hechizo por tal motivo. Sona tenía un libro frente a ella, y había papeles con docenas de círculos mágicos dibujados por todos lados. Magic for the Vilchera tan diferente a otras especies. Uno parte de imaginación, uno parte de poder para lograrlo, dos partes de talento y límites genéticos. Ama, ¿es esto, como un hechizo como este cumple tus objetivos? Tsubaki preguntó con las cejas levantadas. Me da una idea, Sona recogió el libro vacío, antes de levantarlo por encima de su cabeza. Reunió su poder mágico en el libro, y todos los papeles con círculos mágicos comenzaron a brillar ya que los círculos mágicos tenían un rastro mágico entre ellos. Los papeles comenzaron a salir volando de la mesa y el piso, antes de fusionarse con el libro que sostenía. Había pasado una semana trabajando en su magia. El libro brilló, salió vapor de él y ella lo arrojó sobre la mesa, esperando que el libro se incendiara como todos los otros intentos que hizo con este hechizo. Sin embargo, suspiró aliviada cuando no sucedió, así que lo abrió y los nombres comenzaron a aparecer en el índice del libro. Sona parpadeó. Eso es, más nombres de los que pensaba. Sona vio que los nombres de casi todos los hombres de la escuela aparecían en el índice, y también de casi la mitad de las alumnas. Había algunos demonios prominentes en su sociedad, y no sorprendió a nadie, excepto que el nombre de su hermana estaba escrito en el índice del libro. Finalmente, también vio el nombre de Naruto en el libro, y sonrió cuando vio el número de página en el que estaba. Era un libro que rastreaba los pensamientos sexuales sobre ella. Los pensamientos sexuales se usaban como material de masturbación para ser exactos, por lo que si alguien se masturbaba con ella, su nombre figuraría en el libro. Si pasabas a la página con su nombre y hacías una petición, el libro podría mostrarle la fantasía de que alguien solía masturbarla. Incluso hizo un seguimiento de cuántas veces una persona específica había realizado actos lastivos pensando en ella. Su propio Paun Sagi se ha masturbado con ella 17 veces. Seguro que hablaría con él sobre eso. Voy a tener una charla con Akeno sobre esto también. Sona fue a la página de Akeno y vio una guía detallada sobre exactamente lo que Akeno tenía sobre ella con la solicitud. Quiere que la use como silla, pero también quiere usarme como silla, tampoco va a pensar mucho en eso. Sona sabía que Akeno era sadomasoquista, así que decidió no pensar demasiado en ello. Ella no iba a mirar lo que hizo su hermana. La cantidad de fantasías que Serafaj tenía sobre ella era de cientos, y no necesitaba ver ninguna de ellas para saber exactamente cuál sería su contenido sexual. ¿Cómo ayuda esto? Porque, como ya se ha masturbado conmigo 5 veces, puedo usar sus propias fantasías para seducirlo. Si me quedo sin ideas, puedo investigar otras fantasías populares sobre mí y probarlas también. Sona tenía en sus manos la capacidad de investigar pensamientos sexuales comunes sobre ella y hacer planes basados en esos pensamientos. Con Naruto, Foxhole completo, pero, ¿cómo salgo de aquí? La habilidad perdida de Kitsune. La capacidad de hacer un agujero donde podrían hacer su propio mundo y controlar tanto el espacio como el tiempo dentro de ese agujero en la realidad. Las manos de Naruto estaban cubiertas de tierra, después de haber cavado un agujero en el mundo real para poder llegar a este mundo imaginario. Un mundo que estaba ligado a su imaginación, donde tenía un control inato sobre el flujo mismo del tiempo. Las nupes en el cielo parecían haber sido atraídas allí, al igual que la luna y el sol que estaban en el cielo mirándose el uno al otro. Ambos tenían rostros, las nupes también tenían rostros. Tenía una imaginación activa. ¿Pero cómo salgo? Naruto había logrado descubrir cómo funcionaba la técnica, pero el libro no decía nada sobre cómo irse. Este arte de los Kitsune ha dejado de usarse, debido a que el antiguo Kitsune no, o, bueno, es mejor que descubras cómo salir. Con Rías, Rías solo estaba haciendo un entrenamiento básico de ejercicios. Flexiones, abdominales, trotar y cosas por el estilo para mantener su cuerpo algo preparado. No tenía planes de esforzarse o convertirse en una luchadora mano a mano, pero al mantener su cuerpo caliente hizo que el baño que iba a disfrutar más tarde fuera mucho más placentero. Sin mencionar que realmente disfrutaba salir a correr. En ese momento estaba haciendo flexiones, aunque sus senos se clavaban en el suelo cada vez que bajaba. ¡Oh! Rías vio que el suelo debajo del pecho se movía. Los dedos comenzaron a arañar el suelo y sintió que las manos se elevaban y agarraban sus senos antes de reaccionar. Se puso de pie, sin importarle cómo la mano se hagan, y solo miró las manos que salían del suelo con los brazos cruzados. Esto fue diferente. ¡Kua! Naruto salió del suelo, la mitad superior de su cuerpo salió del suelo a pesar de que Rías no había sentido su energía mágica hasta ese momento. Naruto se arrastró para salir del suelo. Aquí no es de donde entré a ese lugar, Naruto se rascó la nuca confundido. Esto no estaba cerca del lugar donde se hundió en el suelo. Naruto se giró y vio a Rías. ¡Ah! La Onee-chan de grandes pechos, Naruto apretó la palma de su mano. Estaba pensando en ti mientras cavaba para salir, así que, ya veo. Naruto se rió cuando descubrió por qué aparentemente se había teletransportado a Rías cuando cavó su agujero en el espacio de su imaginación. Rías se divirtió sin fin. ¡Ah! ¿Y de dónde vienes? Cabé un hoyo en mi propia realidad personal, pero me quedé atrapado allí porque el libro que estaba usando para entrenar no me decía cómo salir, así que intenté cavar un hoyo. Sin embargo, seguía distrayéndome. Naruto se rió mientras salía del agujero el resto del camino. Rías miró hacia el agujero y vio que al principio parecía un agujero normal. Ni siquiera parecía que fuera lo suficientemente profundo como para que un niño quedara enterrado completamente en él. Rías parpadeó un par de veces mientras pensaba profundamente. ¿Puedes mostrarme cómo funciona este lugar? Claro, solo, Naruto palmeó su trasero y apareció su cola. Agárrate a mi cola para que no te pierdas. Naruto le dijo a Rías. Estaba feliz de presumir. Rías lo agarró por la cola y se metió de cabeza en el agujero. Ella fue absorbida. Dentro del agujero, Rías no esperaba lo que sucedió después. Mantuvo un agarre firme en la cola de Naruto mientras corrían, todo y nada juntos. Estaba cayendo hacia el sol, antes de que dejara de caer y comenzara a caer en la dirección opuesta. Su cuerpo se detuvo en el aire con Naruto, antes de flotar en medio de la nada con Naruto. Entonces, como la pintura de un niño, el mundo se dispuso a ponerle color. Soltó la cola de Naruto cuando estaban en tierra firme, en tierra. ¿Qué es este lugar? Rías preguntó mientras Naruto se alejaba y su cola se desvanecía. Una nube abrió su boca y vomitó a lo lejos una montaña hecha de puro helado. Rías se pellezcó a sí misma, porque tenía que ser un sueño que estaba experimentando. El dolor que sintió le dijo que no estaba soñando. Este es mi agujero en la realidad, donde controlo todo. Aparentemente, mi especie ya no usa esta habilidad, por lo que se considera un arte perdido, pero en este espacio, controlo todo, desde el tiempo, el espacio, hasta el leyes de la naturaleza. Naruto dijo con una sonrisa salvaje. Podría hacer una día afuera, tres días aquí si quisiera, podría hacer una día afuera y dos segundos aquí, aunque no hay forma de que quiera hacer eso. Naruto se rió, ya que eso era una gran pérdida de tiempo. Rías se tapó la boca con la mano. Espera, entonces, ¿qué? Rías no tenía idea de qué pensar de un lugar como este. ¿Es ese un árbol con, brazos por ramas? Un árbol le arrojó una manzana a Rías y cada rama era un brazo, y cada brazo sostenía una manzana. Le dio un mordisco a la manzana, antes de sacudir la cabeza confundida. El interior de la manzana estaba lleno de ramen sólido. El exterior parecía una manzana, pero el interior de la manzana era ramen que conservaba la forma de una manzana, pero seguía siendo ramen. Sí, estuve atrapada aquí como dos semanas antes de descubrir cómo salir. Creo que en este momento dos semanas aquí es una día afuera. Muy bien, ¿verdad? Naruto le preguntó a Rías, quien no solo asintió con la cabeza. Fue más que genial. Esto fue alucinante. Fuera del agujero, la cabeza de Rías salió del agujero, antes de que ella lograra salir, no cubierta de tierra, del agujero. Su chándal con el que solía hacer ejercicio estaba sucio, y cuando logró salir, Naruto, que estaba agarrando su pierna, fue arrastrado con ella. No salieron por donde ella se fue. ¿Dónde estamos? Rías preguntó cuando se encontró en un campo grande. Aquí es donde comencé a entrenar, resulta que la forma de salir es imaginar que me arrastré hacia afuera de donde están, en algún lugar con tierra, o el agujero original. Estaba pensando en tus senos antes cuando intenté salir arrastrándome. Y tus senos tocaban el suelo, así que me arrastré hacia afuera, pero este era el agujero original. Dijo Naruto con una sonrisa. Oye, hay algo que quiero probar. Seguro. En el castillo Gremory, oh. Fue una criada quien notó que Rías salía de la tierra del jardín, siguiendo a un niño que había cavado un hoyo en el suelo. Rías estaba cubierta de tierra de pies a cabeza, pero parecía satisfecha cuando miró a su alrededor. Vaya, funcionó, esta es realmente mi casa. Tenía curiosidad por saber si tus agujeros podían conectarse de esta manera, parece que pueden. Rías habló mientras miraba a su alrededor. Está bien, podemos volver a bajar. Rías agarró la cola de Naruto. Saltó hacia atrás en el agujero. En el parque, Rías no podía creer que existiera un método tan conveniente, pero inconveniente, de viajes sin restricciones. La naturaleza misma de esto pasó por alto las barreras, con la única condición de que el orificio de salida debía estar hecho de un material que Naruto pudiera atravesar con las manos y tocar el suelo de alguna manera. Bueno, aquí, si alguna vez quieres volver a hacer un viaje allí, puedes, Naruto se arrancó un mechón de pelo de la cola y se lo dio a Rías. Puedes usar uno de los agujeros, y si te agarras del pelo de la cola puedes entrar. Naruto quería mostrar su nueva habilidad. Rías sostuvo la piel y asintió. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Naruto hizo un gesto hacia el agujero. Rías saltó al agujero, y desapareció de la vista. Minutos después, Rías volvió a salir del agujero, cubierta incluso con más suciedad que antes. Tenía la piel en la mano, miró a su alrededor. Ella asintió con la cabeza satisfecha de que la técnica funcionara. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el agujero en el suelo del otro lado, y saldría de uno de los agujeros. Después de eso, solo necesitaba averiguar cuál agujero en el suelo del otro lado era el agujero de salida que la llevaría a donde quería ir. Bueno, hasta luego Big Bob Sonee-chan. Naruto saltó al agujero una vez más. Rías sonrió. Es un chico muy agradable. Rías lo saludó con la mano cuando se fue. Guardó la piel en su bolsillo antes de comenzar a trotar hacia su casa. Necesitaba un baño. Capítulo 8, La clave del éxito. Un asesinato sin resolver en cuo. O más bien, era un asesinato que no necesitaba ser resuelto, porque una vez que la policía comenzó a investigarlo, los demonios en el área simplemente manipularían los recuerdos de todos los involucrados para que pensaran que el asesino se suicidó. Era el método más fácil para resolver un problema de un sobrenatural que mataba a un humano antes de su muerte, solo manipulaba los recuerdos y tiraba el problema debajo de la alfombra. Por supuesto, un misterio de asesinato sin resolver funcionó a favor de Sona Citri. Naruto ya estaba en camino a la ubicación exacta mientras ella pensaba en ello, y cuando llegara allí, se encontraría con una fuerza policial a la que ya le habían manipulado los recuerdos. Sus recuerdos de llamarlo todavía estaban allí, pero solo le dirían que ya lograron resolver el asesinato. Y ahí es cuando nos encontramos, al azar Sona sonrió para sí misma con total confianza. Estaba dando vueltas por la casa donde tuvo lugar el reciente asesinato. Aparentemente, fue un asesinato relacionado con la nueva sirvienta de Rías, así a Argento, el sacerdote rebelde Fred Selzan había matado a una persona que hacía contratos diabólicos con regularidad. No es culpa de la chica que su camarada en ese momento asesinó al chico, pero él todavía estaba muerto. De nada sirve llorar sobre la leche derramada, o en este caso las vísceras derramadas. Había sido un asesinato brutal. Oh, hola Sona, ¿cómo te va? ¿Manipulaste sus recuerdos antes de que yo llegara aquí? Rías se acercó a ella y le preguntó. Había estado planeando pasar por la investigación y hacer su magia, pero si Sona ya lo había hecho, entonces no había necesidad de que fuera mucho más lejos. En todo caso, la beneficiaría pasar más tiempo con sus dos nuevos miembros de la nobleza que necesitaban su amor y cuidado. Sona la miró fijamente, antes de darse cuenta de que Rías había estado hablando con ella. Ah, sí, lo hice, así que si quieres seguir tu camino, vaya, esa es una ropa linda, y nunca te había visto usar una falda tan peligrosamente corta antes, vaya, puedo ver tu trasero un poco, ¿no estás usando bragas? Rías había comenzado a alejarse, pero rápidamente notó que las mejillas de Sona sobresalían de su falda. ¿Cómo podría no notar una muestra tan descarada de trasero? Rías incluso se inclinó y miró debajo de la falda, donde vio un poco de ropa frente al coño de Sona. Llevaba una cuerda con algo de ropa atada como bragas, con esa cuerda siendo invisible mientras entraba en la grieta de su trasero. Incluso yo deseo verme bonita a veces, Rías. Naruto está en camino hacia aquí, ahora mismo, ¿no es así? Y tienes un plan planeado. Pero Rías no era idiota, y podía ver a través de la mentira de las caras en blanco. Tú, que usas su uniforme escolar el 90% del tiempo, usas una falda que hace que la falda del uniforme escolar parezca un vestido. Rías podría sumar dos y dos. El sonido de un motor se podía escuchar cuando Naruto se detuvo en la casa. Ah. Lo siento Uzumaki Dono, en realidad ya resolvimos el caso, Naruto, lamentamos mucho haberte llamado aquí, el asesino ya se suicidó. Eh. ¿Qué, por qué nadie, o cierto, no hay teléfono? Naruto se rió de cómo desperdició un viaje. Los policías ya estaban cargando todo y poniéndose en camino mientras Naruto estacionaba su bicicleta. Ah, Big Bob Soné-chan, ¿qué te traigo? Preguntó Naruto mientras se acercaba a Rías y Sona, una vez que los notó. Rías sonrió. Yo, en realidad vivimos aquí, dime, Naruto, ¿te gustaría ir a buscar un poco de hielo raspado, hace calor hoy, ¿verdad? Rías se ofreció, con Sona mirando su mandíbula floja por su habilidad para hacer cero planes, pero de alguna manera parecía tan natural. Rías la miró e hizo contacto visual por un breve momento, y luego sonrió. Ella tenía que actuar. En realidad, en lugar de hielo raspado, ¿por qué no vienes conmigo, y griega? Sona se detuvo cuando Naruto deliberadamente apartó la mirada de ella con las mejillas rojas. Sus ojos miraban hacia su falda, donde sus bragas eran visibles en casi todo momento desde el frente también, solo un vistazo de ellas al menos. Sona colocó sutilmente su mano frente a su entrepierna, con sus propias mejillas rosadas. Miró hacia Rías, que le estaba sonriendo. Fue una sonrisa que le dijo que Rías estaba disfrutando mucho de esto. Entonces, sobre ese hielo raspado. ¿Hielo raspado? Oh, sí, Naruto miró hacia la boca de Sona y apartó la vista de ella de nuevo. En realidad, tengo que ponerme en marcha, lugares a los que ir, asesinatos que resolver y esas cosas. Naruto no podía mirar a Sona directamente a la boca. No después de las fantasías que había estado teniendo sobre ella. Sona se aclaró la garganta. Naruto, me gustaría disculparme por ese accidente de la otra semana. Sona agarró su mano y la sostuvo entre las suyas, evitando que se fuera de inmediato. Como disculpa por mi conducta inapropiada, hay algo que quieras hacerme para devolverme el favor. Naruto se puso rojo brillante. Ella está usando la ropa de mis fantasías, y acaba de decir lo mismo que soñé que diría la otra noche, estoy soñando. Naruto miró a su alrededor, porque toda esta situación había sido zorraje para él varias veces. Sona sonrió internamente. Así es, tus fantasías más comunes son conmigo, vestida como una puta, dejándote hacer lo que quieras conmigo como una disculpa, por poner tus bolas azules con mi boca Sona. Estaba muy contenta de que le dieran la oportunidad perfecta gracias a su vistazo a las fantasías con las que se masturbaba. Miró a Rías, que no tenía idea de qué estaba pasando exactamente. Nunca le contó a Rías sobre su viaje a la piscina, por lo que toda la situación debe ser confusa para ella. Rías se cruzó de brazos. Sona, conducta inapropiada, que, bueno, ella está siendo inapropiada en este momento. Sona tiene su propio código moral, así que tal vez hizo algo como un acto de seducción, parece que esta podría ser la fase 2 o 3 de su plan Rías miró entre Naruto y Sona. Naruto estaba rojo, mientras que incluso Sona se sonrojaba por la forma en que estaba actuando. Oh, toma, este es el número de mi apartamento y la dirección, si hay algo que quieras que haga para compensarte, puedes venir. Sona deslizó una hoja de papel en el bolsillo de Naruto. Siempre estoy allí para cenar después de las 7 pm, aquí, una llave de repuesto. Sona deslizó eso en su otro bolsillo. Naruto se sacudió ligeramente. Sus dedos metiéndose en su bolsillo. Soñé con el futuro, fueron mis fantasías, fueron profecías sobre el futuro. Naruto dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. Sona mantuvo su sonrisa interna. Se está poniendo duro como una roca, he visto lo que piensa cuando se masturba conmigo. Solo tengo que memorizar las palabras que me imaginó diciendo y recrear la situación. Sona solo tuvo que aguantar un poco de humillación usando ropa sexual y diciendo cosas absurdas por un rato. Podía recrear su fantasía para él. Por supuesto, si algo sucede entre nosotros, te prometo que estarás muy satisfecho con el resultado. Oh oh. Rías no sabía lo que estaba pasando. Naruto se alejó torpemente. Sona se puso de color rojo brillante. Eso salió mejor de lo esperado. Eso estuvo muy caliente, no sabía que podía seducir. Rías vio a Sona caminar hacia un arbusto, sacar una muda de ropa con una falda más larga. Chasqueó los dedos y hubo un puz, antes de que la ropa que llevaba puesta y la ropa que había escondido fueran cambiadas. Sona estaba de vuelta en su uniforme escolar, que era el habitual para ella al menos. ¿Realmente planeaste esto? Por supuesto que lo hice, lo quiero como mi esposo. Él es de buena crianza como yo, y tiene la inteligencia que encuentro caliente. Cualquier hijo que tengamos será del máximo potencial. Ahora, si me disculpan, yo necesito ir a la tienda para adultos, necesito practicar un poco con un juguete antes de conseguir algo real. Sona necesitaba encontrar un consolador que fuera del tamaño perfecto para practicar pajas y mamadas si quería poder representar algunas de las fantasías que había presenciado. Rías mentalmente se rascó la cabeza. Bueno, está bien entonces, pero no sé si hacen dildos del tamaño del pene de un niño de 13 o 14 años. Porque, ya sabes, estás planeando tener actos sexuales en un niño de esa edad. Rías señaló nuevamente que Sona realmente entendiera lo que estaba haciendo. ¿Te das cuenta de que es un Kyuubi, verdad? Bien. Y para que un Kyuubi madure por completo, se necesitan 900 años, cierto, así que por cada 100 años que pasan, envejecerá un año, así que durante los próximos 200 a 300 años, va a parece que lo hace ahora. Va a envejecer, muy lentamente, y con esos sellos por todas partes, podría envejecer incluso más lento que eso. Señaló Sona. Si lo, y claramente es un enano, lo que significa que es un tardío, entonces, ¿cuántos cientos de años esperas que espere para tener sexo con el chico para el que deseo tener hijos? Sona vio el problema con otros ojos. Rías se estaba acostumbrando demasiado a la sociedad humana. Oh, espera, cientos de años, así que si es un tardío, podría tomarle entre 500 y 800 años antes de que su cuerpo realmente comience a madurar, dime Rías, ¿estarías dispuesto a esperar tanto? Sona preguntó, porque estaba mirando las cosas en el futuro a largo plazo. Se cruzó de brazos, porque podía ver que Rías estaba imaginando cuánto pesaba eso. Así que, si él puede tener una erección, lo haré. Ya planeo casarme con él, y no es como si a nuestra especie le importaran esas cosas humanas. Así que sí, planeo casarme con él. Ten sexo con ese chico lo antes posible, y no me importa lo que piensen los demás. Sona tenía la respuesta simple a su pregunta frecuente. Un kitsune ganó una cola cada 100 años. Aquellos nacidos como Kyuubi de un año una vez que comenzó su pubertad por cada 100 años, y una vez que alcanzaron el punto de 900 años, envejecieron incluso más lento que eso. Kyuubi tenía vidas tan largas como los demonios, en miles de años. Bueno, nos vemos luego entonces. Rías no hizo ningún comentario. Sona tenía razón, incluso ella tenía que admitir que no estaría dispuesta a esperar tanto tiempo para tener sexo con alguien que le interesaba. Si ella estaba realmente interesada en un chico, se colaría en su cama y saltaría sobre él como si nada. Tan pronto como pudiera. Sabía eso de sí misma, así que no podía imaginar lo horrible que sería que le dijeran que esperara cientos de años. Sin embargo, ella no quería decir eso en voz alta. Capítulo 9, Usando el tiempo sabiamente. Sona estaba tramando algo. Rías había recibido muy malas noticias en general, su prometido estaba adelantando la boda, por mucho, y ella solo tenía 10 días para entrenar a su nobleza, para poder asumir su nobleza y ganar su libertad de su matrimonio arreglado. 10 días fue apenas tiempo suficiente para que los miembros más débiles de su nobleza, alcanzaran un estándar aceptable. Estuvo dos días adentro. Apenas ningún progreso con Issei o Asia, y ella no sabía cómo manejar esto. Issei tenía el nivel de energía mágica de un niño pequeño para llamar lo propio, apenas lo suficiente para lanzar incluso un hechizo por su cuenta. Asia fue capaz de defenderse con sus reservas en bruto, y como sanadora no necesitaba pelear por decir, pero carecía de habilidades ofensivas o defensivas para llamarlas propias. Necesitaría protección constante durante el Rating Day. Con 8 días restantes de sus 10 días, sabía que sus esperanzas de victoria estaban en un bajo 5%, como máximo, y no le gustaban esas probabilidades en absoluto. Eso fue un 5% con la suerte de su lado, y con la esperanza de que Riser no trajera ninguna lágrima de Fénix a la lucha para curar a un miembro dañado de su nobleza, y que su hermana se mantuviera fuera de la lucha por completo. Había pocas posibilidades de que sucediera lo primero, y si su hermana se involucraba, sus posibilidades de ganar se reducían al 0,5%, que eran probabilidades a las que solo apostaría un jugador de gacha. Si tuviera 30 días, o incluso 20 días, entonces podría progresar lo suficiente con ellos para aumentar las probabilidades al 25%, o tal vez incluso a un máximo del 40% si los presionó lo suficiente. A Rías no le gustó la sorpresa y no disfrutó del poco tiempo que tenía. Ni siquiera podía concentrarse en su propio entrenamiento, ya que tenía que ver los viejos juegos de Riser y leer los datos detrás de ellos para poder hacer una estrategia, y cuando no estaba haciendo eso, tenía que supervisar el entrenamiento de todos los demás en su nobleza que estaba entrenando. Rías deseaba tener más tiempo. Todos hagan las maletas y vengan conmigo, vamos a cambiar de ubicación. Rías llamó a su nobleza. Más tarde, ¿dónde estamos? Akeno no pudo evitar preguntar cuando vio el loco lugar donde su rey también la llevó. El sol y la luna tenían rostros, las nubes también, y los árboles eran tan extraños en la forma en que te arrojaban frutos. Una tortuga pasó corriendo. Una tortuga pasó corriendo a gran velocidad, seguida por un conejo que se movía extremadamente lento. Todo el mundo a su alrededor parecía volverse loco, y todo lo que hicieron fue meterse en un agujero, lo que terminó con ellos pasando por una extraña caída que los llevó simplemente, a aparecer en este lugar. ¿Estamos en el país de las maravillas? Se podría decir que, en este lugar, dos semanas aquí es una día allá, así que con ocho días restantes, tenemos dieciséis semanas, en realidad, en este momento una día afuera, son tres días aquí, ¿quiénes son estas personas Big Bob Sonee-chan? Preguntó Naruto mientras sacaba la cabeza del suelo y miraba a Rías. Sin embargo, solo la parte superior de su cabeza y sus ojos estaban fuera del suelo cuando la miró. Rías se inclinó. Ah, Naruto, solo esperaba usar esta área para entrenar. ¿Hay alguna razón por la cual la proporción es de 3-1 en este momento? En realidad, a Rías le hubiera gustado más la proporción de dos semanas que la actual, ya que podría someter a su nobleza a un entrenamiento mucho más duro y ver aún más progreso. Ella sonrió dulcemente a Naruto y frotó la parte superior de su cabeza. Esta es mi nobleza, mi caballero Yuto, mi reina Akeno, mi peón Issei, mi alfil Asia y mi torre Koneko, necesitan algo de tiempo extra para entrenar para un gran evento para mí, ¿podemos usar este lugar? Rías presentó a Naruto a su nobleza. Naruto miró a Akeno. Bigger Bob Sonee-chan, Bigger Bob Sonee-chan, puedes usar este lugar para entrenar durante una semana, si te quedas más tiempo, los echaré a todos. Naruto salió del agujero en el que estaba. Ahora que sabía por qué sentía a varias personas en su espacio, no necesitaba quedarse tanto tiempo. ¿Necesitó cualquier cosa? Ideas para entrenar. Bueno, este entrenamiento suena aburrido de ver, ¿por qué no hacer que la persona más rápida aquí intente atrapar a la tortuga de carreras, y la persona más fuerte aquí intente entrar en un combate de boxeo con él? Naruto miró uno de los arbustos con brazos sosteniendo plátanos. Banana buses, pueden boxear bastante bien. Naruto señaló el arbusto. Bastante bien, ¿eh? Koneko murmuró mientras se acercaba al arbusto. Le patearon el trasero momentos después. Sí, cada empuje tiene 10 brazos y todos tienen una gran fuerza. Tiene que ser fuerte para pelar esos plátanos de acero. A Naruto le había divertido que la chica Rob perdiera rápidamente contra el arbusto de plátano. Oh, ¿qué tal esto? Puedo hacer que gravity sea un 50% más pesado, o tal vez hacer que haya tormenta y viento todo el tiempo. Naruto miró. Guto estaba persiguiendo a la tortuga. Naruto parpadeó. Racing Turdler siempre fue el doble de rápido que la persona más rápida en el área en un momento dado, por lo que sería imposible para él atraparlo. Al igual que Slow Rabbit, era la mitad de la velocidad de la persona más lenta en el espacio, pero no su velocidad física, era la mitad de lenta que su entusiasmo. Detectó el entusiasmo de la persona que menos tenía y lo usó como base para su velocidad. Empezaron a aparecer más cosas. Naruto tenía una imaginación activa. Oh, no te preocupes, como su rey, puedo manejar su entrenamiento, pero Yuruto, sigues persiguiendo a la tortuga, parece un gran entrenamiento de resistencia y velocidad. ¿Qué te parece esto? ¿Puedes hacer aguas termales? ¿Sería bueno relajarse, no? Rías preguntó cuando vio a Naruto sacudiendo la cabeza. Nope. Solo yo puedo usar las aguas termales aquí, todos pueden usar las duchas, las aguas termales son solo para mi y para la gente que me gusta, huele a naranjas, y el agua tiene un tono increíble de naranja también, también las paredes alrededor de las aguas termales tocan música de jazz. Naruto no estaba compartiendo esas aguas termales con nadie que no conociera. ¿Tomaré lo de la gravedad entonces, y por qué una semana? Rías se dio cuenta de que era un día menos de lo que tenía para dar su título de nobleza. Bueno, 7 días seguían siendo 21 días de entrenamiento, que era mucho más de lo que le dieron originalmente de todos modos. Contando los 2 días que ya había obtenido su nobleza, serían 23 días de entrenamiento en total. Tetas más grandes, o nee-chan, a que no acaba de entender eso. Tiene 7 días, porque cuanto antes salgan de aquí, mejor. El chico con cara de mono parece que va a cometer algún delito sexual en cualquier momento, y la chica de pelo blanco es una yokai, no me gusta que yokai esté aquí. Naruto señaló a la koneko noqueada. Se quejaba lo suficientemente bajo como para que Rías fuera la única que se diera cuenta de lo que estaba diciendo. Cierto, no le gustaban demasiado los otros yokai. Además, Issei era un pervertido que espiaba a las mujeres y emitía la sensación de alguien que cometería un delito relacionado con el sexo. ¿Qué tal, 7,5 días, danos 22,5 días aquí, 6, aceptaré el 7 y me alegraré por ese número? Rías no iba a intentar sacarle más días ahora que redujo el número. Aceptaría la semana de tiempo del mundo real que obtuvo y no se quejaría más al respecto. Estaba en un lugar donde la imaginación de Naruto era el único límite para las herramientas que podía obtener para entrenar a su nobleza. ¿Puedes apagar la muerte, para que podamos entrenar a toda potencia? Rías le preguntó. Nope, controlo este mundo, pero no controlo los cuerpos de ustedes que vinieron aquí. Créanme, he estado tratando de convertir al tipo con cara de mono en un mono por un tiempo, recuerden no olvida de qué agujero saliste. Naruto señaló los agujeros. Había seis agujeros uno alrededor del otro, todos los cuales estaban conectados a lugares del mundo real en los que Naruto había cavado agujeros. Gracias, eres un amor. Rías besó a Naruto en la mejilla mientras saltaba al único árbol de apariencia normal en el área. Al menos parecía normal. ¿Dónde está mi beso en la mejilla? Ah, ah, ah. Issei está en llamas. Jejejeje. Naruto se rió mientras observaba como se desarrollaba el caos cuando comenzó el entrenamiento de todos. Aumentó el caos a once. Chico caballero, persigue a la tortuga y no te dejes atrapar por los pumas. Ven aquí sexy, mamá quiere un pedazo de ese trasero. Naruto convocó a un grupo de mujeres mayores de piel azul, que persiguieron a Yuto mientras sostenían juguetes sexuales en sus manos. Koneko finalmente se despertó, antes de mirar al arbusto que apagó sus luces. Eso continuó durante tres días. Entonces Naruto se aburrió y volvió al mundo real. En el mundo real, eso fue divertido, pero ¿qué debo hacer ahora? No ha habido un asesinato sin resolver en mucho tiempo, y mi bicicleta está en la tienda. Naruto estaba haciendo pucheros por lo aburrido que estaba. Se metió las manos en los bolsillos. Naruto sintió un trozo de papel en un bolsillo y una llave en el otro. Se puso rojo brillante. Cierto, esa era una opción. Todavía no había visto a la Onee-chan de gafas, y no había aceptado su oferta de compensarlo todavía. No sabía si debería, realmente quería saber si sería como su sueño si iba. Quería sentir lo que imaginaba de verdad y ver si podía compararse con lo que sentía con la mano. En el agujero del zorro, bueno, esto, ah, Rías no iba a decirle a Naruto lo que estaba mirando en ese momento, porque la imaginación de Naruto estaba causando que algunas cosas aparecieran en su reino personal. Una Sona que le estaba haciendo una mamada a un plátano. Sería humillante para el chico saber que sus fantasías eran realidad aquí, por lo que cuando no tenía cuidado, accidentalmente podía materializar lo que imaginaba, incluso si él mismo no estaba presente en Foxhole. Además, ella simplemente no sabía cómo se lo mencionaría. Ella simplemente destruyó la copia de Sona con sus poderes, para evitar que los demás la vieran. Cuanta menos gente lo viera mejor. Después de todo. Era extraño lo precisa que era la desnudez de Sona. Casi como si la hubiera visto desnuda antes. Oh, debe haberla visto desnuda, no es de extrañar que su coño se vea perfecto. Rías hizo clic en su cabeza. No es de extrañar que Sona tuviera tanta confianza. Ella ya le había dado un adelanto. Capítulo 10 Entrenamiento del infierno Fue infernal yo, yo nunca quiero volver a ese agujero de nuevo. Issei se estremeció cuando sacó su culo cubierto de tierra de un agujero en el suelo. Progresó lo suficiente como para que le dieran un día de descanso, pero ninguna cantidad de descanso lo haría sentir bien con volver a ese agujero en el suelo. El agujero donde las leyes de la naturaleza no se aplicaban y cualquier cosa podía pasar en cualquier momento. Fue una lucha por la supervivencia en todo momento. No te pateó el trasero un arbusto de plátano, un manzano, y luego te molestó una horda de slurdles cachondos. Koneko tenía sus propias quejas sobre su horrible experiencia en el agujero. Lo pasó casi tan mal como Issei, pero no tanto como Yuto cuando lo atraparon los pumas, quienes luego procedieron a enseñarle el significado de bestialidad de violación inversa para cuando no era lo suficientemente rápido para evitarles. Rías respiró hondo. Ah, esa fue una buena sesión de entrenamiento. Ustedes realmente trabajaron duro, y siento que todos han hecho un progreso real. Rías estaba emocionada por terminar su día de descanso, antes del Rating Day. Había desarrollado una nueva técnica que se había inspirado en su lugar de entrenamiento y cuántas imaginaciones sexys de Sona tenía que dejar. ¿Quién diría que la imaginación de un niño podría desarrollar su propia creatividad? ¿Puedo volver cuando quiera? Akeno miró el agujero con una sensación de anhelo. ¡No! Issei, Koneko y Yuto gritaron al unísono en respuesta a esa horrible mirada de anhelo que tenía. ¿Por qué quieres volver? Tú fuiste el que recibió más abusos. Lo sé, fue una gran sensación estar cautiva y forzada a luchar por mi libertad. Fue una experiencia de aprendizaje, una lección de entrenamiento, y cuando esos grandes, fuertes, Akeno se humedeció los labios y apretó los dientes. Sus piernas juntas. Brotaron chispas de las puntas de sus dedos, y la fuerte necesidad de torturar a alguna pobre alma inundó su cuerpo. Asia solo se estaba sonrojando. Pasó el 99% del tiempo simplemente curando a todos los heridos, pero había visto cosas que hubiera sido mejor no ver. Ella vio tanto. Akeno no es solo la máxima sádica, también es la máxima masoquista, obtiene placer dando y recibiendo dolor, no es de extrañar que haya descubierto que la sujetan, bueno, de todos modos, ese fue un buen entrenamiento. Después de la Rating Game, gane o pierda, los estoy recompensando a todos, ¿qué quieren? Quiero follarte. ¿Está bien Is, Koneko? Rías se sorprendió un poco cuando Koneko venció a Issei en ese punto. Ese entrenamiento fue horrible, literalmente no hay nada más que valga la pena por lo que pasamos. Razonó Koneko, ya querría ser a la única además de Asia que parecía recibir el menor abuso del mundo al que iban. Quería comprar un cinturón, solo para poder mostrarle a Rías por lo que había pasado su propio trasero. Yo también. Issei intervino. Asia tiró de su mejilla con un puchero, mostrando que no aprobaba que él dijera eso como la recompensa que quería. Issei, me prendieron fuego, me ahogó varias veces, me rompieron la mitad de los huesos y mira, literalmente perdí uno de los dedos de mis pies, y ahora tengo una marca literal en el trasero. Issei no estaba teniendo el desacuerdo de Asia con su pedido. Ahora tenía una marca permanente en su trasero, y era literalmente un símbolo femenino, por lo que fue aún más humillante para él. Su trasero había sido etiquetado como femole, por lo que la gente que lo viera pensaría que era gay o algo así. He sufrido por esto, necesito tener sexo con Rías. Luto, ayúdame aquí. Asia le preguntó al único chico cuerdo del grupo. Asia, lo siento, pero acabamos de pasar más de medio mes dentro de la imaginación de un joven adolescente, si Buchou nos está ofreciendo una recompensa, el sexo es realmente la única recompensa adecuada disponible, así que yo también lo pido. Luto miró a Rías con una mirada de pena. Normalmente habría rechazado cualquier recompensa, pero el hecho era que el sufrimiento por el que pasaron en el agujero era demasiado horrible para cualquiera de ellos como para pensar en no aceptar una recompensa horrible. Akeno sonrió. Yo también quiero participar en eso. Sí, sí, parece una recompensa muy adecuada. Incluso si perdemos y te casas con Riser, bueno, siempre he querido tener una relación infiel con alguien, así que tu virginidad pertenece a tu nobleza. Akeno no vio ningún problema, ganara o perdiera el rating de Im, ella iba a recibir su recompensa. Rías lo pensó por un momento y consideró seriamente si podía ofrecer eso como recompensa. ¿Fue realmente tan malo su entrenamiento? Responderé que, cada vez que no estoy en mi mundo, cambia de acuerdo con mis sentimientos y los sentimientos de las personas en él, por lo que las personas que están enojadas conmigo sufrirán, y aquellos a quienes les agrado no. No sufriré, así que para la chica monja y Big Bob Sonee-chan, mi mundo no trató de aplastar sus espíritus. Naruto asomó la cabeza del suelo y explicó. Aunque no esperaba que Bigger Bob Sonee-chan fuera una mujer tan cachonda y zora en el fondo. Naruto logró que Akeno se sonrojara de verdad. Por mucho que todos lo pensaran, en realidad nadie quería decir que los deseos de Akeno estaban del lado de las zorras. Espera, entonces, ¿por qué fue tan duro conmigo? Porque, realmente te gusta estar en mi mundo, así que mi mundo decidió recompensarte por gustarme, así que satisfizo tus deseos por ti, como no me gusta ni ella ni él, tuvieron que sufrir. Naruto señaló a Koneko e Issei, quienes se sorprendieron por la simple declaración. Sin ofender, pero te encuentro molesto, y no tengo ninguna buena razón para que no me gustes, simplemente no me gustas de todos modos, y tú, eres demasiado bonita. Naruto terminó mientras miraba a Junto. Un hombre muy bonito, y por lo tanto necesitaba sufrir por su bonita apariencia. ¿Sabes alguno de sus nombres? Rías preguntó divertida. Mono pervertido, chico bonito, chica gato y Onee-chan de tetas más grandes, chica monja, y Onee-chan de tetas grandes. Naruto dijo los nombres por los que conocía a todos. No se molestó en aprender sus nombres, de todos modos no era muy bueno con los nombres. Además, forma de suponer que a alguno de ustedes se le permitiría volver allí. Naruto los había escuchado decir que nunca querían volver. Ni siquiera los quería allí en absoluto, por lo que no era como si fuera a permitirles regresar a su mundo incluso si querían irse. Nos odias sin siquiera saber nuestros nombres. Quiero decir, absolutamente, estoy súper bien con que no me gustes a pesar de que ni siquiera sé tus nombres, bueno, si me disculpas, tengo que limpiar mi mundo. Naruto pasó a la clandestinidad, dejando que el sucio grupo de adolescentes fuera a limpiarse. Sacó la cabeza hacia atrás. Oh, yo también debería recompensarte por dejarte usar tu mundo, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Rías preguntó amablemente. ¿Puedes organizar una reunión entre Flatty, Onee-chan y yo? Absolutamente, a ella le encantaría volver a verte. Rías ni siquiera necesitó decirle una palabra sobre lo mucho que sabía que a Sona le encantaría. También pensó que Naruto estaba hablando de Sona dado el pequeño tamaño de su pecho. Sin embargo, ¿sabes su nombre, verdad? Sé más sobre ella de lo que tengo derecho a saber, pero su nombre se me escapa. Menos dos días después, ja, ja, yo gané. Rías se derrumbó sobre su espalda. Ella se quedó sola, Akeno y Asia quedaron en el juego de calificación, pero después de horas de que ella y Akeno se unieran contra Riser, desgastaron su resistencia mental con sus ataques hasta el punto en que lograron ralentizar su curación hasta el punto. Él perdió. Rías tenía quemaduras en todo el cuerpo desde donde sus ataques lograron deslizarse a través de su barrera, y la mitad de su atuendo fue destruido. El entrenamiento marcó la diferencia. Con Asia siendo custodiada por Akeno durante la pelea, y con un buen trabajo en equipo, lograron superar a Riser por poco. Koneko, Butoh e Ise fueron eliminados durante el Rating Game, pero solo después de que la mayoría de los miembros de Riser también fueran eliminados. Había sido una batalla muy reñida, y cuando se trataba de una batalla de resistencia, fue solo con la curación constante de Asia y su capacidad para mantenerla a salvo que ganaron. El mago blanco realmente era importante en la batalla. Ayudó que incluso cuando la mayor parte de la nobleza de su hermano fue eliminada, la hermana de Riser nunca se unió a la batalla, incluso cuando su hermano estaba a punto de perder. Rabel casi nunca peleó en los Ratingames y se mantuvo al margen, y este también fue uno de esos momentos. Ja 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 ja, Rías estaba llorando lágrimas de alegría y alivio. Esos días adicionales realmente marcaron la diferencia, e incluso con el entrenamiento adicional podrían haber perdido. La batalla había estado tan cerca del final, que la obstinación de Rabel en no pelear había sido lo que les aseguró la victoria. Aún así, no sentía nada más que amor y afecto por su nobleza dándolo todo, a pesar de lo duro que fue el entrenamiento y lo amargados que estaban por eso. Nunca se había sentido tan satisfecha con una victoria en nada en su vida. Sintió que se había ganado la victoria. Sí, este sentimiento, valió la pena el precio. Rías estaba feliz de pagar su nobleza en sexo por esto. Será mejor que Sona atrape a ese chico antes que yo, porque cuando llegue a él, voy a convertirlo en un hombre primero. Rías tenía que agradecerle a un niño por su victoria, y se lo iba a agradecer. Estaba a punto de ser follada por cuatro personas, ¿por qué no que fueran cinco? Tenía toda una vida por delante para encontrar un amante, y todo fue gracias a un chico. Le debía el viaje de su vida como agradecimiento, y luego podría concentrarse en encontrar al hombre de sus sueños. Con Sona, ¿qué diablos Rías? Sona estaba mirando y escuchó eso. Esta no fue una grata sorpresa.